hola amigas y amigos del youtube como podéis ver estoy aquí en la piscina donde me un bañito dado que ya las temperaturas que a las que estamos llegando bueno acompañan para darse un baño hola muy buenas amigas y amigas del youtube y el tema de hoy que voy a poner es días de verano del grupo amaral publicado en el año 2005 vale os quería comentar solamente una cosita breve varios apuntes primero la intro la intro va con fa sostenido menor re fa sostenido menor 2 sostenido con séptima que es cejilla al 4 6 en la cuarta y 6 en la segunda después otra vez fa sostenido menor re mayor mi re y otra vez 2 sostenido con séptima como he dicho antes cejilla al 4 6 en la cuarta 6 en la segunda con compara iglesia vale bueno vamos con vamos con la intro vamos a ponerla a y a a a a a A B B B B A B Ahora, aquí, una cosita Vale, aquí Hay varias frases Nos quedan días de verano Para borrar el pasado Sin besos de despedida Porque te miro a los ojos Vale, hay un re y un mi A la entrada de esas frases Pues en ese re y ese mi No entra entero No entra el compás Este que os he comentado El compás universal Sino que hay que hacer dos bajadas En cada acorde Dos bajadas en re Dos bajadas en mi Y ya lo que sigue Si lleva el compás de siempre Lo que le sigue Pero ese rey y ese mi No va Mira, lo voy a cantar despacito Quedan días de verano Aquí ya con par normal Si menor Van a pedirte Perdón ¿Vale? Venga, pues Teniendo esto en cuenta Ya miro fijando Que lo voy a hacer Al principio De la frase Que os he dicho antes Re mayor Mira Que vendí este verano Para pedirte Do sostenido Con séptima Para borrar del pasado Si menor Un daño Que te hice yo Dos sostenido Mayor Si no estás perdida Con par Si menor Dos sostenido Que te miro Que te miro A los ojos Y no me sale El amor Una bajada Dos sostenido Y Dos Sostenido Menor Dos sostenido Menor Dos Dos sostenidos de no, y ahora mayor, igual que antes, con pan normal, sí, dos sostenidos mayor, tres, dos sostenidos mayor, sí menor, dos sostenidos con séptima, ¿Vale? Yo te voy a hacer el estribillo, venga, vamos a hacerlo, tres, y, va sostenido menos, dos sostenidos menos, tres, y, dos sostenidos menor, dos sostenidos menor, dos sostenidos menor, Dini, Vale, al final me he equivocado un poquito en esa mirada tuya, os digo lo que tiene, Dini, 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 2 sostenido menor 2 sostenido menor Re Re 2 sostenido menor Y ahora mayor Re Re 2 sostenido menor 2 sostenido menor Re Aramos Re Re Es la mirada tuya 1 sostenido menor 1 sostenido menor Re 2 sostenido menor 1 sostenido menor 1 sostenido menor 2 sostenido menor 1 sostenido menor 1 sostenido menor 1 sostenido menor 2 sostenido menor 1 sostenido menor 2 sostenido menor 1 sostenido menor 1 sostenido menor 1 sostenido menor 1 sostenido menor Y terminamos en Fa sostenido menor. Bueno, pues hay otro tutorial más en esta ocasión. Es una canción de pop muy bonita de verano. Es una de las grandes canciones de Amaral, por lo menos a mí de las que más me gustan. Voy a colgar alguna más. Bueno, ya lo diré. Tengo dos o tres temitas muy bonitos de este grupo que voy a colgar. Así que, bueno, pues pensando en el verano y arrancando con el verano, ya sabéis, el objetivo de mis vídeos es al que toca un poquito la guitarra en casa, son tutoriales sencillitos. Entonces, el objetivo es de entretener y distraer en estos días hasta que podamos ver toda la luz. Yo me distraigo al colgar todos estos vídeos y sé que alguno de vosotros pues también os eche un cablecillo. De eso se trata, de echar un cable unos a otros. Bueno, pues aquí os dejo el tutorial y lo que digo siempre, espero que disfrutéis de él. Si os gusta mi canal, pues suscribiros porque me gusta. Cada vez que veo mi canal y veo un suscriptor nuevo, la verdad es que me da mucha alegría. O sea, yo no quiero vivir de esto ni mucho menos. O sea, pero sí me da alegría de que se apunta gente al canal. O sea que, pero vamos, que no voy a vivir de esto. Gracias a todos y que disfrutéis del tutorial. Y ya me callo.